No, pues como que hay personas que justifican las acciones que hacen, que son similares a ciertas acciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento, tanto como una persona acostándose con un familiar o familiares, o una persona acostándose con más de una persona, o cosas así. Y ellos dicen que, no pues, eso de lo que hice, es como que yo era esa persona, yo era como esa persona en el Antiguo Testamento que hizo esas cosas, o que yo solo estaba cumpliendo una profecía, pero esas personas son como los falsos profetas. Y pues esas cosas no van con las enseñanzas de Cristo, y pues sí, no ha que ver nada con gente así.